Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 ya ha anunciado la fecha que marcará el inicio de la temporada 2020 en Australia el próximo mes de marzo arrancará el mundial de Fórmula 1 2020 concretamente el domingo 15 de marzo, el calendario completo debería publicarse en unas semanas y bueno, como sabemos, como grandes novedades, en 2020 se van a introducir carreras en países como Holanda y Vietnam a su vez, algún gran premio actual podría salirse el calendario, como podría ser o España, México, Alemania o Italia ya son los que más suenan, en la próxima semana la Fórmula 1 debería publicar el nuevo calendario al completo por lo que quedan pocos días para conocer definitivamente el futuro de varios grandes premios que están al aire y bueno, como siempre el gran premio de Australia en Albert Park dará el pistoleazo de salida a una nueva temporada la Fórmula 1 se ha dado a conocer que bueno, el mundial de 2020, el fin de semana del 12 al 15 de marzo será una de las fechas más marcadas en el calendario de cualquier amante del Motorsport y además el gran premio Australia marcará el 70 aniversario del mundial de Fórmula 1 que comenzó en 1950 y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao